Corriente, tres, cuatro, ocho, segundo viso ascensor No hay porteros y vecinos, adentro corte ni amor Visito que puso más limpia, no estela y velador Un teléfono, un teléfono, un teléfono, un teléfono y una vidra que llora Vi el costado de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor Y todo lo que a luz, el grupo es el amor A mediano los besos, a mediano los dos Y todo lo que a mediano, te puso lo inferior A su nueva intención, ve, la mediano que ocurre Es especial, mi amor, señor Trae una batalla, en que el amor estalla Tu cigarrillo siempre nos descansilla Y aunque parecí que el cuerpo la quirece El cigarrillo crece, su fuerza, su vigor La hora de inquietud con él no es con él Sube mirada esos sueños celestiales Que por todo el día ciena puede subir Y en vuelta en ella, su chimpa es una estrella Que luce clara y bella con rápido pulmón Que por todo el día ciena puede subir Que por todo el día ciena puede subir Y un suspiro fuerte, sobre los perros pendureció Y yo con el arma rota, mirando al cielo le dije adiós Lo metí en un hoyo grande Y al enterrarlo, todo va a mi amor Y hoy, para mi familia, yo voy Como en la llegada, falta de orgullo Cuando hace un daño, por una cabeza Yo jure mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un miraje viene a pasar Subo en el juego, otra vez quiero besar Basta de carrera, si acabo la timba Un minero, un minero, yo no vuelvo a perder Pero no sé lo que voy a hacer Viva el domingo, yo me encuentro entero ¿Qué le voy a hacer? Con una violencia, con todas las locuras Y yo con tres veces, borro la tristeza Como emperole al irar Con una violencia, con todas las locuras Y yo con tres veces, borro la tristeza Gracias.